Es habitual que en los grandes momentos cristianos, la Pascua de Resurrección, la Semana Santa o la Navidad, algunos canales como el Discovery Channel, por ejemplo, el National Geographic o el History Channel, estoy mencionando algunos de los más conocidos, pero no solo esos, otros canales de televisión que se ven por cable y que son interesantes porque no transmiten usualmente violencia o sexo y en muchas ocasiones resulta una alternativa para personas que quieren ver un contenido que sea bueno, que sea instructivo y que sea al mismo tiempo entretenido. Pero como digo, usualmente en los grandes momentos cristianos, estos canales suelen dedicar programas a la persona de Jesucristo. Yo diría que el 5% de esos programas son buenos y edificantes, es decir, reafirman enseñanzas. Recientemente, por ejemplo, en el Discovery Channel se pasó un programa sobre el Santo Sudario que reafirmaba científicamente que perfectamente podía ser la tela que envolvió a Jesucristo desde el punto de vista científico. Pero en general, esa no es la tónica. La tónica es tratar de demostrar con distintos argumentos, con distintas teorías, que la ciencia, entre comillas, demostraría, entre comillas, porque no es ni la ciencia ni logran demostrar, dos cosas fundamentales. Y esto rara vez lo dicen verbalmente, pero tratan de que esa sea la conclusión. Y las conclusiones siempre tratan de atacar dos creencias fundamentales para nosotros los católicos. Número uno, que Jesucristo es Dios. Y número dos, que Jesucristo fundó la iglesia. ¿A qué conclusiones nos tratan de llevar la gran mayoría de estos documentales a través de frases de científicos, de excavaciones, etcétera? Usualmente de mucha, mucha especulación, donde tratan de impresionarnos con el nombre de científicos que nosotros no conocemos y no los conocemos porque seamos ignorantes. No los conocemos porque no los conoce nadie. Esto se los puedo decir con certeza. Hay muchos de estos científicos cuyos nombres yo he recogido porque por razones apologéticas me he tenido que soplar estos documentales y no los conoce nadie, ni siquiera en las mismas universidades. Si es que se trata de una universidad grande, yo he preguntado, ¿conoces al doctor tal? No. ¿Puedo investigar si está en el cuerpo docente? Sí, por favor, investiga. Oye, sí, el doctor tal está en el cuerpo docente, pero no lo conoce nadie, no es un doctorcito, por ahí. Así que no te asombres que no conozcas los nombres de estos científicos, entre comillas, que son utilizados para llegar a estas conclusiones. Que básicamente Jesucristo fue un buen hombre, un buen judío, practicante, etcétera, pero de ninguna manera Dios, ¿no? Y tratan de explicar cómo o sus discípulos o su entorno o San Pablo o alguna comunidad interesada después lo convirtió en una divinidad y cómo esta divinidad puede compararse con otras divinidades de otras religiones, etcétera. Y en segundo lugar van a afirmar, la iglesia es una construcción artificial, la iglesia católica es algo que surgió después, que no tiene nada que ver con el mensaje de Jesucristo. Estas afirmaciones muchas veces la utilizan aquellos que tratan de minar la autoridad moral de Jesucristo, de las enseñanzas de Jesucristo y de la iglesia, y usualmente vienen nosotros los católicos y dicen, oye, ¿no viste que en el Discovery Channel unos científicos han demostrado que Jesús no es hijo de Dios o lo que sea? La respuesta es hoy, nadie ha demostrado eso. Hay algunos sujetos que han sido entrevistados para especular sobre ese tema y han presentado su propia hipótesis. Pero no es más que una hipótesis. Nadie ha logrado demostrar contundentemente que Jesucristo no es Dios. Nadie lo ha demostrado. Y normalmente nos quieren voltear la tortilla diciendo, no, pero ustedes tienen que demostrar que Jesucristo es Dios. No, señor, nosotros no tenemos que demostrar que Jesucristo es Dios. Jesucristo es un personaje histórico, cuya existencia está por encima de toda duda. Nadie afirma, como se afirmaba a finales del siglo XIX, que Jesucristo había sido un personaje inventado que nunca existió. Hoy en día es imposible decir eso. Históricamente, historiográficamente, arqueológicamente, está demostrado que Jesucristo existió. Número uno. Número dos. Nadie ha encontrado su cuerpo. La famosa tumba de Jesús se encontrada hace algunos años por un equipo financiado por National Geographic. Fue una farsa y una vergüenza. Todos los científicos serios pulverizaron esa teoría. Y los mismos científicos que con tanto entusiasmo lo habían anunciado tuvieron que retractarse. Algunos se distanciaron completamente del descubrimiento y dijeron yo no tengo nada que ver con esto. Y además, Jesucristo sabemos que es un personaje histórico que afirmó que era Dios. Jesús mismo afirmó que era Dios. Yo soy Dios. Demuestra lo contrario. Hay un sujeto en la historia que ha cambiado la historia para siempre, que la ha dividido entre antes y después de él, que es seguido por millones de personas, que afirma que él fue Dios. Demuestra lo contrario. Hasta ahora nadie ha demostrado lo contrario. Y sin embargo, personas que dicen que Jesucristo no es Dios, existen desde el siglo I con las herejías gnósticas. Ya existían quienes decían, no, Jesucristo no es Dios. En consecuencia, estos programitas de televisión no son la primera voz ni remotamente, ni van a ser las últimas. Y eso es lo que los cristianos, los calos católicos, tenemos que comprender. Número uno, frente a estos programas, que no hay ninguna demostración científica que pueda negar estos dos hechos que son para nosotros centrales para nuestra fe. Jesucristo es Dios y Jesucristo fundó la iglesia. Es decir, Jesucristo no fue un buen hombre, un buen gurú, etc. Fue Dios y es Dios, porque sigue reinando por los siglos de los siglos. Y la iglesia fue fundada por Jesucristo. Nació de su costado y el Papa Benedicto XVI en su catequesis nos ha demostrado que existe una continuidad ininterrumpida entre lo que enseñó Jesucristo, entre sus seguidores, los seguidores de sus seguidores, los seguidores de sus seguidores de sus seguidores, de tal manera que nosotros somos herederos directos e ininterrumpidos de las enseñanzas de Jesucristo. No hay manera de argumentar contra esa realidad histórica. Decir que fue Constantino quien en realidad fundó la iglesia católica, etc., todo eso es falso. No hay cómo demostrarlo. Pueden hacer afirmaciones con retazos de la historia, con pedazos interesados, pero está demostrado por encima de toda duda que la iglesia católica es la sucesora directa de Jesucristo. Y eso moleste a quien moleste, es un hecho histórico indescriptible e innegable. Innegable. Es más, aquellos evangélicos que se han acercado con honestidad al tema histórico han terminado convirtiéndose al catolicismo. Desde el granal Newman hasta un número importante de grandes apologistas evangélicos que se han terminado convirtiendo al catolicismo, como en alguna ocasión lo hemos señalado en los puntos de vista. Así que mi humilde recomendación, prescindir de esos programas. No vale la pena verlos, salvo que uno quiera ser hígado, que quiera ser mal humor. Porque los programas son irritantes. No porque nieguen nuestra fe, sino porque son un insulto a la inteligencia. Entonces perder el tiempo con ellos no vale la pena. Que tengas un buen día.